Y hay otros temas a resolver, por ejemplo, transportar ventiladores, como tienen las baterías litio, se considera un transporte de un producto con riesgo, entonces necesitas muchas autorizaciones, es una gestión diplomática muy intensa la que tenemos que hacer, porque el avión debe hacer escala y sobrevuela o cruza espacio aéreo de otros países. Será de dos a cuatro vuelos los que tendremos. ¿Por qué con China? Porque ¿quiénes son los grandes productores? Estados Unidos, México y Canadá, digamos el Tratado de Libre Comercio, la Unión Europea por supuesto, China, India y después, desde luego, hay otros países que también producen, pero casi todos, lo que no nos había ocurrido casi nunca, es que casi todos los países del mundo, sino es que todos, al mismo tiempo tengamos el problema de enfrentar la pandemia. Y China desde el principio, desde que ellos empezaron a enfrentar esta circunstancia, nos compartió la información a tiempo, nos dijeron que estábamos teniendo este problema, nos mandaron todo su material traducido al español. Y cuando tocamos la puerta en marzo, como lo expliqué, oigan, que ellos digamos ya iban con una tendencia de salida, nos dijeron vamos a atender o vamos a hacer todo lo que podamos hacer, para ayudarles a conseguir lo que ustedes necesitan. Entonces, eso habla de una relación muy buena, habla de una actitud, yo diría de reconocimiento que tenemos que tener, como lo ha sido también de la Organización de las Naciones Unidas, que nos mandó todo un equipo del PNUD y de UNOPS para ayudarnos a conseguir. Hemos conseguido ventiladores en Dinamarca, en varias partes del mundo.